Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento, próximamente Marvel Studios nos traerá la nueva serie de Moon Knight, protagonizada por el actor Oscar Isaac y dirigida por Mohamed Diab. Esta historia parte de un mercenario llamado Mark Spector que ha perdido la memoria y que piensa que es Steven Grant, aunque no hay que descartar que veamos otras personalidades como Jake Lockley o Mr. Knight. En una reciente entrevista, el actor Oscar Isaac ha querido revelar detalles importantes de su personaje, de hecho afirma estar satisfecho con su papel y la producción de la serie ya que está diseñada de una manera única. Por su parte debemos resaltar que este es el primer estudio legítimo de personajes de Marvel Studios desde Iron Man. Por ello, Isaac revela que pudo realizar escenarios importantes que lo hicieron recordar a Iron Man, ya que tuvo libertad de interpretar su personaje de manera significativa. Asimismo, Oscar Isaac culmina resaltando que lo que más le gustó de Moon Knight es ser humano que no conoce su propio cerebro y descubre lo que la mente es capaz de hacer en cuanto a la supervivencia. Con la redacción de Giselle Villegas yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.